Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayela Almazán Arriola, yo soy Claire McGrath y yo soy Minerva Almazán y las tres conformamos el equipo de Yo Soy Vaya. Queríamos grabar este video para que conocieran las caras detrás de las publicaciones que hacemos en Facebook, detrás de los talleres, nuestra página web y bueno, estamos transmitiendo desde el hermoso Cerro del Tángano en la ciudad de Querétaro, donde somos originarias Maye y yo. Y pues bueno, Maya, si quieres hablarles un poco de Malinalco. Sí, nos vamos a Malinalco, enraizadas. Tenemos cada año una reunión que llamamos Enraizadas, donde nos reunimos todas las personas que conformamos la comunidad de Yo Soy Gaya y que hemos conformado durante, ay, yo no sé cuántos son, 5, 6, 7 años, ya no me acuerdo. Al menos en redes sociales tenemos ese tiempo, pero empezamos a trabajar antes. Y básicamente hacemos una reunión anual donde tú puedes participar. Tenemos muchísimas formas de ingresar al sistema y a la comunidad de Yo Soy Gaya. No importa cuál sea tu interés, nuestro lema es sabiduría ancestral con conciencia transgeneracional. ¿No, Claire? Sí, y realmente aplica a todos los talleres que damos, desde el taller Botiquín, que doy yo de Herbolaria, a Caminando con mi Luna, que da Minerva y Mayela, a todos los talleres de Artes Taoístas, hasta nuestro nuevo taller que se lanza en las próximas semanas, Fitoterapia para Mujeres Emprendedoras. La importancia de las raíces, ¿no? Si no reconoces y no sabes dónde tienes tus raíces, pues no tienes nada. Entonces, por eso el hincapié que hacemos tanto en lo transgeneracional, Maya. Exacto, en lo transgeneracional y en la sabiduría ancestral de nuestros pueblos nativos, todos de nuestras familias, todos tenemos una herencia cultural como personas, como mujeres, que necesitamos recordar, que necesitamos despertar como parte de nuestro proceso de desarrollo personal. Entonces, trabajando con hierbas, trabajando con la naturaleza, trabajando con nuestro árbol familiar, nuestro cuerpo, nuestra corporalidad, es posible empezar a llegar a esta parte tan hermosa que muchas veces por la vida moderna nos desconectamos y no sabemos ni cómo empezar el proceso. Entonces, te invitamos a integrarte a nuestra comunidad, que ya tenemos cientos de mujeres que han pasado por nuestros talleres, que se han beneficiado y que han aprendido. Tenemos una gran variedad de ofertas, dependiendo de tus intereses, cómo puedas tú integrarte a nuestra comunidad. Visita nuestra página www.yosoygaya.com ¡Diagonal! Camina conmigo. Hasta pronto. Vámonos. Adiós. Nos vemos.